¿Qué es la Cicada? 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 tenemos territorios caracterizados mandatos desde la parte espiritual nosotros dijimos que hermano menor tiene una ley hoy aquí estamos enfrentados en dos leyes eso es lo que nos está amarrando no nos deja caminar para acá ni para acá ni para allá porque hay una constitución hay un decreto hay una resolución hay una ley pero nosotros también tenemos un principio que es nuestra ley de origen que es espiritual que naces antes del espíritu nuestro antes de existir el agua la tierra, el aire, el bosque el pensamiento fuimos organizando espiritualmente con la tierra con el agua con los elementos de la naturaleza por eso los pueblos de la sierra tenemos una cuerpos tenemos un modelo de ordenamiento ancestral y cada clan cada linaje o clan representa a ese espacio de sitio sagrado y ese sitio sagrado lo que nos ha llevado a la fuerza lo que es la parte espiritual porque cada uno sabe porque cada uno sabe cómo convivir con agua con la tierra con el aire sin afectar la naturaleza sabemos que por eso yo creo que he escuchado mundialmente que la tierra para los indígenas madre tierra porque nosotros nacemos crecemos y nos munimos nos enterramos ahí en la tierra es nuestra madre entonces hemos existido hemos vivido los indígenas de la sierra en dos leyes primero la ley nuestra que esa es la fuerza de las sierras yo sé que hay la constitución pero nosotros primero la ley nuestra porque es primero la ley nuestra nace con el origen de tierras espiritualmente y sabemos que la sierra nevada está caracterizado a través de la parte espiritualidad los espacios sagrados sierra nevada es espacio sagrado tiene todos los elementos 50% la biodiversidad mundial nosotros convivimos con ellos mantenemos intercambiamos tenemos la relación y nuestra única forma de defenderse es defender desde nuestros principios nuestros fundamentos de nuestra ley de origen después hoy estamos los mamos los mamos se aprenden de la piedra se reciben conocimientos de la piedra del agua de los mares de los cielos esos niños van aprendiendo cómo convivir con la naturaleza por eso hoy yo estoy participando ayer hoy se habla mucho material en estas dos organizaciones que es TICA y SICACA yo creo aquí para el voz del pueblo tiene que estar el primero el del centro nosotros somos del centro hacia arriba no bajamos sino del centro hacia arriba primero tiene que estar es la parte espiritual los principios culturales los principios de espiritualidad los principios o fundamentos de los pueblos entonces esa organización creo dos son como alianza apoyos porque le van a hacer las comunidades indígenas frente a la madre tierra nosotros para nosotros los jóvenes son los que va en camino en camino a futuros no hemos perdido ese conocimiento el pueblo Kogi tiene casi 99% con su propio lengua entidad de pimenta todos creo que hay 10% civilizados ¿no? de restos estamos eso es lo que nos ha llevado de la Sierra Nevada a defender el territorio los espacios sagrados para nosotros es para el equilibrio para hacer el equilibrio con el agua con la naturaleza en los planetas tenemos que estar en equilibrio cuando hablamos de agua estamos hablando en general de agua cuando hablamos de pantanos manglares para nosotros se convierten los espacios sagrados cumplen una función ecológica espiritual y material por eso hablamos de esos espacios sagrados además de eso con todos más de 500 años resistimos la pervivencia nuestra llevamos la ley de origen yo creo que hoy que ya estamos cada día organizando hemos enfrentado las amenazas frente a los sitios sagrados hoy la sierra hay con licencias otorgadas para la minería megaproyectos hidrocarburos tenemos 132 con licencias la solicitud de licencias tenemos 330 330 330 a solicitud y más de 1200 están en proceso de solicitud entonces lo que hoy llamamos la parte lo que ven en color amarillo es el resguardo necesitamos defender que cada día nuestros espacios nuestros modelos están en los viejos están afectando porque el mundo occidental solo entiende el desarrollo económico a recoger los recursos naturales y extraer explotar y eso es lo que garantiza la vida para el mundo occidental para nosotros los mamos nuestros ancestros no ha dicho si no hay un acuerdo no solamente aquí en Colombia llegaron un proceso de paz un acuerdo con guerrillas sino debe seguir también un acuerdo con territorios con aguas acuerdos con seguridad alimentaria acuerdos con el aire con aguas y un acuerdo con la sociedad si no hay ese acuerdo no hay paz cada día la misma naturaleza se va a reaccionar con sus fuerzas armas espiritual hoy se habla de calentamiento global fenómeno natural cambios climáticos por eso la sierra la gran parte 70% hemos manejado autónomamente nosotros no permitimos los parques sierra nevada subir a funcionar la parte alta sino ella tiene la oficina en Santa Marta ahí pero los manejos la parte alta hemos manejado los cuatro pueblos de la sierra además para nosotros cuando se pierde un objeto sagrado puede ser oro puede ser piedra puede ser especies cada día la planeta tierra se va en desequilibrios porque con ellos para nosotros la gasolina petróleo es la sangre cuando perdemos un ojo ya no vemos cuando nos quitan una pierna ya no caminamos si nos caen los dos ya no somos servibles entonces nuestra preocupación la parte baja han sido los sitios destruidos han montado los megaproyectos puertos y nos afecta donde culturalmente los mamos la comunidad es el poporo que hablamos poporo los cuatro pueblos nosotros poporeamos masticamos es el el poporo para nosotros esta es la mujer y este es el hombre y y adentro carga una un cal es la caracucha del mar para nosotros ese es el libro cuando estamos así poporeando estamos concentrados conectados al universo en cualquier universo estamos escribiendo pensamientos tejiendo las mujeres cuando tejen una mochila tejen pensamientos nosotros poporeamos estamos tejiendo el pensamiento a futuros para la generación entonces ¿qué pasa? hoy no podemos recoger esos objetos para el poporo porque ya ha sido afectado inclusive ya se escasan ya no están en el mar las conchas nos toca comprar ya ahora otro el hermano menor que nosotros decimos la sierra el mundo civilización más bien no la vende en 50 mil en 50 kilos eso eso nos preocupa y ha sido esa norma muy aquí en Colombia hay la norma es buena garantiza el derecho fundamental para implementar los pueblos pero es muy escasa la implementación de esa norma en todos los niveles en los pueblos indígenas existe esa norma pero no se implementa a la hora de la verdad siempre nosotros somos seguimos siendo natural los alimentos los sistemas productivos siempre han sido sin químicos por eso hablamos los todos los alimentos tienen que ser el 100% silvestre natural porque aquí le colocan muchos nombres orgánicos ecológicos como le parezca ¿no? entonces nosotros no le quitamos ese silvestre porque es natural la contaminación hoy en día son los que las consultas nuestras lo de los magos dice es el que está afectando la contaminación para nosotros también está la contaminación de las palabras la contaminación físicamente la contaminación espiritual la contaminación territorial la contaminación corporal todo eso por eso nuestros sabios nos dicen nos toca pulir el cuerpo pulir las palabras pulir el ojo pulir el oído para poder trabajar para poder ser representantes espirituales y representantes materiales si no pulimos el cuerpo no pulimos el espíritu va a ser también daños va a ser daños a otra a otra gente a otras personas por eso tenemos que pulirlos porque el agua muy purificada es buena el agua contaminada es mala nosotros también estamos así en el momento espiritualmente es contaminados físicamente es contaminados por eso las cosas no va cada día bien cada día peor entonces la amenaza en nuestros fundamentos siempre los cuatro pueblos estamos en la lucha en la lucha de conseguir nuestro territorio ancestral de la sierra yo creo que aquí en Colombia histórica que este gobierno le dimos cuatro objetos sagrados uno para territorios uno para alimentos uno o en gobiernos uno de agua le dijimos presidente nosotros no necesitamos hace miles de años ustedes inyectan recursos para el agua para la conservación pero nosotros no hemos pedido ni un centavo a nivel de Colombia yo creo a nivel mundial los indígenas tienen una misión una misión de proteger conservar cuidar la naturaleza si nosotros hiciéramos un costo de evaluar el costo que vale mantener un río limpio el bosque limpio nadie no podía cancelar esa deuda pero le dijimos al presidente hágase que ese nosotros no le estamos pidiendo no le estamos pidiendo recursos estamos pidiendo derechos para seguir conservando la sierra por eso yo creo que el presidente le dimos ese cuatro piedras y ese gobierno pues también la historia nos adquirió 16 predios los sitios cerrados en la línea negra y además más importante es el tema del decreto línea negra decreto 1500 donde nos garantiza redefinir el territorio de los cuatro pueblos para seguir siendo la autonomía y autodeterminación y tener unas gobernanzas con los departamentos municipios que nosotros somos lo que tenemos que hacer como gestor hacia afuera explicando que en tema de salud nosotros primeramente no aceptamos todo lo que dice la ley 100 nosotros hicimos la consulta desde la ley espiritual que cosas necesitamos y que cosas no necesitamos ustedes saben que la ley 100 tiene aquí en Colombia 32 matrices si uno está dentro y se aplica eso no se muere yo siempre he dicho es la salvación último pero para nosotros hemos visto al revés hemos aceptado siete programas apenas de esos 37 nos sirve pero con esto vamos a vivir porque lo demás nos afecta cultural y ritual ejercicios porque es afectable porque nos cambia así la idea enseguidamente el ministerio decía ustedes tienen que cambiar las condiciones de casas eso no es forma es la contaminación la forma que vivimos nosotros una comunidad es hecha sin clavos todo material de la naturaleza para no afectar igual toda la conservación protección cuidar la naturaleza se significa tener su propio un modelo ese modelo espiritual es el código que nos dejó nuestro creador Seranco de Séneca para tener ese acuerdo entonces los cuatro pueblos hemos venido hoy claro que nosotros necesitamos como esta organización la implementación del decreto de líneas negras queremos hacer diseñar protocolos del espacio sagrado sitio sagrado porque aquí el mundo afuera no sabe que es un espacio sagrado el espacio sagrado como un parque es ir allá abrazar y eso hasta ahí pero para nosotros el espacio sagrado es como como en cuidado intensivo que allá lo guardas para pulir todos para salir sanos eso sería para nosotros el espacio sagrado por eso en el decreto 1500 queremos la ayuda para diseñar ese protocolo del sistema del espacio sagrado para nosotros el espacio sagrado no se conecta un solo punto está conectado la parte media y el espacio tiene una conexión infinita por eso por eso hoy necesitamos el pueblo Cogui seguir en ese tema el gobierno la autonomía los pueblos de las sierras hemos sido muy fuertes sin hacer la la toma pero basado en el principio la ley de origen no ha llevado desde el principio porque yo creo hoy en día el mundo hermano menor necesita también decirlo cuál es el principio de los indígenas cuando habla un modelo cuando habla de una estrategia cuando habla global cuando frente a las naturalezas o las vidas el conocimiento ancestral casi tiene que salir entonces yo creo que uno de los temas fundamental pueblos indígenas mundial necesita claro necesitamos apoyos alianzas para la visibilización en la parte espiritual porque en iglesia lo espiritual solamente es pensar pero la parte nuestra es el ejercicio es cómo se conecta espiritualmente con la tierra con el agua con los pájaros por eso los pueblos de la sierra saben que su origen de cada persona es de cada origen de la naturaleza por lo menos yo soy agua me represento el símbolo de agua debo ser todo blanco no debo utilizar el color otro que tiene mochila de rayado tiene que ser el clan de tierras y así hemos organizado ese ordenamiento territorial desde el principio los cerros son para nosotros casas por eso nosotros nuestra historia dice cuando nos morimos solos se mueren se 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 gastas se mueren solos físicos el huesos la carne pero nuestro espíritu se van otra vez a la generación y están en los templos sagrados en las sierras nevadas y por eso no se va a perder la cultura la cultura indígena no se pierde porque su pensamiento su visión genera generaciones y por eso fíjense nosotros hemos atravesado el grupo cultivos ilícitos de todas clases pues nosotros hemos venido sin armas sin utilizar ninguna flecha sino ahí solos nuestras armas es el principio espiritual le estamos diciendo el gobierno también hombre sí nosotros lo respetamos mucho la constitución pero tenemos nuestra constitución es la ley espiritual ustedes la constitución lo hicieron ahora la gente las personas pero la ley nuestra es hechos desde creación del mundo espiritual por eso es la guía nuestra vida la guía de la cultura la guía de la visión la guía de la organización la guía del gobierno ancestral por eso ha sido nuestra cultura es acuerdos desarrollos planes pervivencias creo más de 500 años que hemos resistido más de creo que hoy más que nunca vamos a estar más fuertes ya que nosotros empezamos también a preparar entonces los pueblos indígenas hoy en el momento estamos en la organización estamos organizando cómo empezamos a enfrentar los retos de los problemáticos mundiales problemáticos regionales problemáticos nacionales por eso nosotros tenemos las estructuras propias por eso la ley de los orígenes principios es el primero es el que nos comanda es el que nos dirige y así pues hemos existido entonces no sé alí cuánto tiempo tengo porque aquí es todo el viernes y la hora es sagrada tiempo para ya entonces pues primera vez estoy aquí invitadas yo no creo que sea primera vez y quiero participar cuando se pueda cuando me invite cuando no me invite bueno hasta ahí ya 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 antes que usted pregunte yo primero quiero hacer un pacto de alianzas espirituales los mamos les manda estas seguranzas sagradas consagradas en agua en tierra porque sabemos que un líder tiene que estar registrado ante aguas de tierra ante el aire sino no tiene certificado espiritual entonces los mamos entregaron vallas cuando ven hermanos nuestros hermanas hermanos minores también toca asegurarlos porque está ayudándonos entonces yo les traje este material el que se quiere yo las puedo poner todos ¿alguien tiene una pregunta para José preguntas para José no como puedo llegar allá caminando antes cuando de pronto era cuando no existía el mundo hermano menor de pronto era eso ¿cómo llegó allá? entonces le mandaba el espíritu pero hoy mira el carro ha habido un nuevo rechazo hasta bicicleta hasta bicicleta no llega allá le damos contactos nosotros aquí siempre hacemos el intercambio con los pueblos de aquí del Cauca estuvieron hace poco allá entrecayendo con los mamos y eso ¿otra pregunta? José yo creo que es importante que ustedes les digan por qué se dice que es el corazón del mundo el corazón la sierra nosotros no lo decimos porque queremos decir sino por la por la convivición por nuestra historia que la Sierra Nevada históricamente ha sido como un solo aparte en la historia mismo nos dice que después se 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 unió a esto los demás continentes y siempre por eso lo decimos el corazón del mundo y está en el centro también bueno el otro es pulmón de corazón el otro pues hay varias que le pone eso pero nosotros hablamos desde ese conocimiento milenarios milenarios y como conocemos como fue ordenado la tierra no existió la tierra después tenemos ese principio de orden primero no existía el pensamiento después después pensamiento después empezó a formar espíritus espíritus negativos espíritus positivos después del espíritus positivo ya vinieron los conocimientos de cada cosa después la materialización de lo que vemos hoy el agua y después de esa historia cada uno como fueron los padres espirituales empezaron a ordenar eso después ya convertirse en la piedra el agua el aire y así pues las generaciones se han venido conociendo esa historia los ancianos por eso hablamos del corazón del mundo y se para el corazón pues puede parar todo el mundo las planetas entonces los mamos también han dicho que algún día si nosotros no cuidamos conservamos protegemos también se va a afectar el corazón del mundo y puede venir tsunamis y puede acabar el mundo y no solamente eso sino cada día nuestra vida va a un punto de riego así dice nuestro ancestro va perdiendo en el orden de estabilidad espiritual hoy en día la gente está pensando rápido caminando rápido haciendo rápido está en el calendario si cumple o no cumple entonces estamos perdiendo el equilibrio espiritual y el orden donde debe estar el pensamiento por eso se habla de mucha otra vez purificar las planetas para conectar con ellos las latinas no nosotras hasta el momento no hemos tenido iglesias evangelismos ni otras clases de religiones no hemos aceptado porque porque cada día otra familia que hemos visto va aceptando eso como que se va apoderando apoderando finalmente es como decir usted es mío para acá ya estoy dueño entonces ya enseguida pierde la cultura el conocimiento el orden el ejercicio la función ya está el pueblo ya parte de eso entonces pierde enseguidamente autoexterminios la misma comunidad deja hacer todo el ejercicio que debe cumplir y ya acaban y así hemos perdido mucha identidad por eso allá en la comunidad no nos tenemos ¿sí? Muy bien eh ustedes como el decreto de línea negra pretenden recuperar territorio ancestral pretenden recuperar jurídicamente territorio ancestral ¿qué estrategias tienen para eso? Bueno la estrategia que nosotros contamos es usted sabe que aquí en Colombia ningún ley dice que el territorio es de indígenas o sea reconoce el territorio como decía usted ayer los decretos y eso pero hasta ahí lo reconoce pero sigue siendo el municipio el departamento esos son los que los los subsuelos suelos son de ellos entonces uno pierde su identidad desde principios que cada pueblo conoce su territorio ancestral entonces la estrategia es redefinir el territorio antiguos y tener el mapa antiguos caracterizado a través de los espacios sagrados porque hoy caracteriza a través del polígono como el mapas tal polígono tal cerro pero nuestro mapa no está caracterizado a nivel de los puntos sino a nivel de los espacios sagrados entonces entonces la estrategia es un poco garantizar ese territorio ya cumple un espacio territorial que con el tiempo puede convertirse en una entidad indígena territorial que estaba hoy en día traslapado con diferentes talapes municipios departamentos los nacionales dentro de eso también aprovechamos que ningún en la constitución ningún dice que los indígenas las autoridades indígenas públicas nunca dice eso pero en ese decreto nosotros logramos poner eso que las autoridades indígenas esa autoridad pública de ese territorio también queríamos meter el tema de autoridad ambiental no quisieron pero de todas maneras dejamos en el decreto para la coordinación ambiental institucional porque eso cada vez la autoridad así sea dentro del territorio ancestral la autoridad es parque corporaciones el ministerio medio ambiente y los municipios ellos son la autoridad así estén dentro del territorio entonces eso también logramos hay varios puntos que logramos estratégicamente la defensa de ese territorio y con la gente que ha adquirido propiedad privada más cercana a la cabeza bueno la mayoría un 70% donde estamos hablando ya es de guardo digno lo que ahorita la previsión de los gremios de los empresarios es el tema de la zona baja si no es la ciudad bueno entonces ¿qué va a pasar? porque pasa pasa esa línea de espacios en la ciudad de Polomena en Valle de Unpar pero bueno nosotros estamos hablando de que no estamos hablando de Valle de Unpar sino lo que están ahí ahora que se respete ese espacio sagrado que hayan dañado pero le toca algún día reparar también es como para prevenir que no se siga afectando el territorio ancestral ni el tema de minería ni el tema del turismo en la sierra muchas gracias gracias gracias